La Policía Para que me ayuden, para que me resuelven por la noticia Y me lleva la cinta que yo cargado y me da varios golpes con una piedra Mira como que yo tengo esa marca ¿Tú lo conoces a ella? Yo lo conoce ¿Cómo la dice a ella? No recuerdo el nombre de él, pero su madre yo lo conocí a la madre de él ¿Qué te robaste? La cinta me quitó Yo fui a trabajar, me agarro de espaldas y me da varios golpes ¿Cuál es tu nombre? Es Smith Benson Daisy ¿Rapite tu nombre? Es Smith Benson Daisy ¿Cuántas piedras te dio entonces? Me da como cuatro piedras a la cabeza y entonces ahí me da varios golpes ¿Qué te decía él? ¿Por qué te dio los golpes? Yo voy a salir a trabajar, yo paso por aquí, yo cruzo por aquí y ahí a trabajar Y entonces me agarro de espaldas y no tiene ningún problema con ellos Y me da varios golpes, la cabeza, mi cabeza me duele, me da mucha sangre Mira como yo estoy ¿Dónde ocurrió eso? En el hospital, en San Pablo En el lugar donde él te dio los golpes, ¿cómo si no se paga? Sí, la salida capital por ahí ¿Saya la capital? Sí ¿Cuándo? Esta mañana yo voy a salir a trabajar ¿Esta mañana? Sí ¿Por qué no se le quitó dinero ni nada? Nada de verdad El dinero no me quitó la cinta que yo lo cargó La cinta de trabajar Sí, y él me quitó la cinta y me dio varios golpes a la cabeza